Hola, ¿cómo está? Te habla Evie Morales, tu entrenadora Beachbody. Quiero tomar esta oportunidad para darte las bienvenidas por haber tomado la decisión de querer cambiar tu estilo de vida. Gracias por tomar ese paso de inicio, de escribirme, de contactarme para tú poder tener las herramientas que necesitas para dar ese cambio definitivo que tú andas buscando o que andaba buscando desde hace tiempo y por fin, pues, encontraste algo que te va a ayudar. A ti. Como tu entrenadora de Beachbody, yo, es importante para mí poder explicarte algunas expectativas que yo tengo de tu parte. Sabemos que me contactaste porque querías y quieres cambiar tu estilo de vida, quieres implementar herramientas que te ayuden a alcanzar cada una de tus metas y no tengo la mínima duda de que lo logrará y por eso estoy sumamente contenta contigo, estoy sumamente emocionada por ti porque yo estuve en tus zapatos hace años atrás. Y a la vez tuve un poco de miedo, tuve incertidumbre, no sabía lo que estaba haciendo, pero simplemente tomé el paso de la fe y dije, para allá voy. Porque si muchos lo han hecho, yo también lo puedo hacer. Y una de las cosas que quiero mencionarte a ti hoy en día es que a tú ser parte de mi grupo reto, hay varias cosas que de tu parte tú tienes la responsabilidad al 100% de hacer. ¿Y cuáles son esas? Tú vas a recibir este correo electrónico que te acabo de enviar y también la guía de nutrición detallada basada al programa que vas a hacer, que vas a iniciar al 100%. Esta guía lo que te va a ayudar a ti a saber cómo nutrirte, cómo comer, cómo combinar tus macronutrientes. Todos los pasos más difíciles ya están hechos por ti, donde no tienes que preocuparte de qué comer, a qué hora, cómo combinar los alimentos, porque ya ese trabajo ya yo lo hice por ti, ¿verdad? Para que se te haga la vida más fácil. Las personas que han seguido esta guía de nutrición han podido en un periodo de un mes perder un promedio de 6 a 10 libras. Hay personas que han podido perder hasta 15 libras. Hay personas que han hecho su primera ronda, la segunda ronda, y han podido perder hasta 16, 20 libras. O sea, es un sistema totalmente comprobado. Tu responsabilidad es preparar tus alimentos, seguir la guía, seguir los ejercicios, hacer tu rutina diaria, y también tomarte tu Shakeology, la cual es parte de tu nutrición completa porque te da los filtros nutrientes que tu cuerpo necesita para poder tener una nutrición balanceada y tú poder ver cambio en tu cuerpo totalmente. Otra cosa, en el grupo que tú vas a hacer o eres ya partícipe, en este grupo tú vas a ver cómo todas las chicas nos motivamos, nos empujamos, nos damos apoyo, ponemos nuestras comidas diarias. Tu responsabilidad es poner tus comidas diarias, ponerme que preparaste tu comida por la semana. Normalmente los domingos nos preparamos para poder estar ya listo para la semana y no caer en tentación de comer cualquier otra cosa. Entonces, yo espero que ya los domingos tú me estés poniendo tu compra, tus comidas para la semana, por lo menos por los próximos primeros tres días de la semana o si lo puedes hacer por la semana completa, chévere, lo puedes hacer. Normalmente el pescado, les recomiendo que lo preparen cada dos días o cada tres días y los vegetales por igual. Pero si tú tienes una buena nevera que enfría bien, pues no importa, no se te va a dañar. Las carnes y los carbohidratos lo puedes preparar por adelantado, no se te van a dañar. Los sazones que vas a usar, normalmente uso los Mrs. Dash o cualquier sazón que sean de hierbas sin sal. La sal Himalaya, normalmente la recomiendo. Los azúcares, reducirlo totalmente porque es lo que hace que acumulemos grasa en la parte abdominal donde nosotras las mujeres más sufrimos. Entonces, esos son algo, áreas bien importantes que necesito que tengas en mente y también tu consumo de agua es sumamente importante. Tu consumo de agua va a ser, tú vas a dividir tu peso, tú lo vas a dividir entre dos y el número que te dé, esa es la cantidad que vas a tomar en onzas de agua. Otra cosa, es totalmente tu responsabilidad de mostrarme cada día lo que estás haciendo. Si tú no me enseñas a mí tus rutinas diarias, que hiciste tus ejercicios, que tú te reportes diariamente, entonces yo no voy a saber cómo dirigirte en los próximos pasos, en los próximos cambios. Esta es tu oportunidad de dar lo mejor de ti. Necesita tomarte las medidas, el peso, tomarte fotos y compartirlo con todas nosotras en el grupo. El grupo es privado, ahí yo lo veré. Y también necesito que también mantenga copia de todo eso para cuando complete el programa podamos comparar dónde estabas el primer día y dónde estás ya al final del programa. Yo tengo disponible mi teléfono, el mensaje, texto, para que te comunique conmigo para cualquier pregunta. La comunicación es sumamente importante porque como deben saber no somos leedores de mente y yo no voy a poder saber si estás bien, si estás mal, al menos que te comunique conmigo. Así que estas son mis expectativas. Diariamente reportarte, participar, cinco minutos al día es lo más que te va a coger para decirme, Ivy estoy presente hice mi rutina, me comí mis alimentos, estoy lista para mi próximo día. Así que te dejo con esto. Yo espero que si tienen cualquier pregunta responda a este email y me dejes saber y cualquier duda. No puedo esperar para tener nuestra primera llamada de inicio para revisar todas las herramientas que vas a recibir en el correo. Así que bye, bendiciones. Adiós.